Alrededor de 500 personas se dieron cita para participar de la primera corrida nocturna realizada en San Javier, actividad que se dividió en dos circuitos, uno de 4 kilómetros y el otro de 10. Hemos tenido una muy buena convocatoria de atletas en esta primera corrida nocturna, a pesar de que es la primera corrida que organizamos nosotros en conjunto con la Municipalidad de San Javier. No esperábamos tanta gente, así decirlo, porque es un día viernes donde toda la gente sale de su trabajo y quiere irse a sus casas a descansar, pero sin embargo hemos tenido, como usted lo decía, 210 participantes en la primera corrida de 4 kilómetros y tenemos alrededor de 250 participantes también en la corrida de 10 kilómetros. A la convocatoria llegaron deportistas de diferentes puntos del país y en donde la edad no fue obstáculo para participar. Por lo general nosotros entrenamos para competir, así que estamos preparados y conscientes que una corrida es una oportunidad más para gozar del deporte. Entreno y soy constante en esto, porque es una calidad de vida mejor para uno. Más que nada fue por, yo empecé hace dos años en esto por salud, porque tenía hipertensión y principio de diabetes, entonces la única manera de eliminar eso fue trotando, corriendo, y ahora ya estamos trotando y corriendo competitivamente. Lo primero es disfrutar, porque aquí uno además de hacer los 10 kilómetros competitivamente, uno puede también entrenarlo, disfrutar con la gente, con los compañeros, ya que somos un club nosotros, y eso, por amor al arte. Son mis primeros 10 K en competencia, así que, no, bien, estuvo bien. Sí, de aquí a un año vamos a ganarla. Máximo, en verdad tenía pocas expectativas, pero después me fui motivando con el paisaje, con la gente que participaba, con la energía que se genera cuando hay una corrida. Pero no todos los participantes habían tenido una práctica previa en estos eventos, y es así como hubo algunas sorpresas. Tengo ideas, no saqué el tiempo, nada, ni siquiera vi la hora cuando partí, así que, corrí, corrí, nada más. Gané, no, así no tengo idea la hora, ni siquiera sé qué hora es. ¿Cuánto tiempo llevas participando del deporte? Nunca, nunca. Soy seca, nada más, así. No, nunca, nunca hago esto. Quería, quería ganar, quería y me metí. Y gané. La primera corrida nocturna de San Javier logró un alto nivel de participación y se instaura de paso como uno de los eventos tradicionales de la comuna.